y y vamos a checarlos a veces circuito el sensor de la rueda de velocidad delantera derecha me enseñan la foto esa que le mande cuando checamos los cuatro sensores sensor de velocidad de rueda de la derecha este no está jalando que es el de esta rueda vamos a checarle continuidad que no está abierto el cable y intercambiar el sensor este sensor por aquel que no está abierto y 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